¡Sólo los más fuertes sobrevive! Y todo eso, soy muy fan de crear mazos Por lo tanto es un contenido que no puede faltar en el canal Pero ya os digo que todos estos mazos que voy creando Tienen que pasar por así decirlo como un control de calidad ¿No? Juego con ellos varias partidas clasificatorias Para no jugar una o dos y decir Joder tío, he ganado dos, este mazo es la hostia No, hay que sacar aproximadamente un win rate Y estamos hablando en este caso de Pues un mazo que he creado con Sejuani Con Swain y con Kata Que la verdad tenía muchas ganas Ya os dije que Sejuani es de mis campeones favoritos Lo que pasa que no sé por qué he tardado tanto en subir al canal Y obviamente no he jugado 100 partidas Pero sí que he jugado unas cuantas Y si no me equivoco ha sido 7 victorias y 2 derrotas Por lo tanto podríamos decir Que anda en torno a un 70% de win rate Por lo menos en las partidas que he jugado yo ¿Vale? Obviamente siempre va a depender de lo que tengamos enfrente Hay mazos que son más débiles contra otros Hay mazos que son más fuertes contra otros Pero bueno, en cualquier caso Estamos hablando de un mazo competitivo ¿Vale? Súpera ese 50% de win rate Y vamos a ver qué es lo que lleva Porque tenemos 26 unidades 14 hechizos Si os dais cuenta El coste lo tenemos bastante variado No se trata de un mazo de agro No se trata de un mazo de mid range ¿Podemos ganar la partida en mid? Sí ¿Podemos hacer bastante daño en early? Sí No vamos a ganar la partida en early nunca ¿Podemos defendernos contra mazos de control en el late? También ¿Vale? Es un mazo de combo Necesitamos de nuestros combos para ganar la partida Y para ello vamos a tener que jugar bastantes rondas Como campeones Ya he comentado que llevamos Katarina Dos copias Es bastante importante en el mazo No es la principal ¿Llevamos Swain? ¿Es importante en el mazo? Sí ¿Tiene buena sinergia con el mazo? Por supuesto ¿Es una de las condiciones de victoria? También Pero la principal es el Juani Así que llevamos tres copias de ella Vamos a ver lo que tenemos en este mazo Pues en primer lugar tenemos por coste 1 Ráfaga Elixir de Hierro Más 0, más 2 A un aliado esta ronda ¿Vale? Aparte de para proteger campeones Porque esto tiene una sinergia brutal Con la mayoría de unidades que tenemos Saboteadora Por coste 1 1, 2, 1 Solo llevo una copia La verdad es que ha sido un poco una carta de relleno Quería buscar algo más para el turno 1 Para poder hacer daño Ya sabemos que ese Juani y Swain Ambos se mejoran cuando hacemos daño fuera de combate Y de manera diferente Swain tiene que llegar a hacer 12 de daño Tenemos que hacer 12 de daño Que no esté en combate O bien al nexo O bien a las unidades con spells O bien con habilidades Y ese Juani tenemos que hacer daño al nexo En 5 rondas Por lo tanto es muy importante Tener al menos en todas las rondas Esa oportunidad de hacer daño al nexo Así que pues una saboteadora Que cuando ataca Inflige 1 daño al nexo Aunque nos saquen unidad Si la robamos La jugamos Pegamos Hemos conseguido hacer ese puntito de daño al nexo Que nos va a venir bien para los dos campeones Al conde Malagüero Lo mismo Si el rival no tiene turno 1 Bajamos esto a la mesa Pegamos Y ya hemos conseguido ese daño de primer turno Si no gente No vamos a pegar Lo vamos a dejar para bloquear Pero es que nos da Más 1, más 1 A dos aliados de arriba del mazo Que nos va a venir muy bien Porque llevamos por ejemplo Discípula Carmesí Que cuando sobrevive al daño Inflige 2 de daño al nexo enemigo Por lo tanto Aunque no peguemos con ella La vamos a poder hacer daño Para buscar ese daño al nexo E ir mejorando nuestros campeones Y si tiene un más 1, más 1, más 1 Pues una discípula 3-4 Es una gozada Me he saltado a la bandada de cuervos Que está muy bien como carta Para rematar cosas molestas Ya que inflige 4 de daño Por un coste 1 nada más De forma veloz A una unidad Si ha recibido daño O está aturdida ¿Va a recibir daño A las unidades de mesa? Eh, por supuesto Llevamos varias cosas Para hacer daño A todo lo que nos vayan jugando Por lo tanto Con esto vamos a poder quitarnos De medio unidades molestas Pues por ejemplo Que se yo Que nos puede joder a este mazo Eh, un Garen por ejemplo Gente que es un 5-5 Con regeneración ¿Vale? Pues podemos llegar a hacerle Algo de daño Con alguna de nuestras mecánicas O hechizos Y rematarlo con estos 4 De bandada de cuervos Para que no se regenere Luego llevamos Zapadora imperial Eh, combo Muschaf Junto a la discípula Si la bajamos Hacemos un punto de daño A la discípula Se quedaría como 2-2 Y hace 2 al nexo Pero es que la discípula Al recibir Hace 2 al nexo Por lo tanto este combo Ya lo he comentado Varias veces en el canal Simplemente si jugamos La zapadora Después de la discípula No, pues esos 4 De daño al nexo Que están muy bien Para Swain Y nos cuenta Para la mejora también De ese Juani Invasora Implacable Otra carta Eh, yo creo que pega Muchísimo en el mazo Es un turno 2 Tenemos bastantes turnos 2 Eh, no queremos quedarnos Sin mesa 3-1 con abrumar Y aguante Por lo tanto vamos a utilizar Esta carta también Para buscar ese daño Directo al nexo Si no hemos conseguido Ninguna de las otras combinaciones Pues bajamos este abrumar Y prácticamente siempre En un turno 2 Va a entrar algo de daño Aunque nos bloqueen Además está muy bien Porque gracias a que tiene aguante En un momento dado Podemos tirarle La propia zapadora A la invasora Vale, le hacemos ese puntito de daño Que lo va a aguantar No va a recibir el daño Gracias al aguante Y aún así Sacamos esos 2 puntos de daño Al nexo Por el mismo motivo Llevamos también La dama incendiaria Si es que Si os dais cuenta Prácticamente tiene sinergia con todo Hace un punto de daño A todo lo que hay en la mesa Y también a los nexos Vale, o sea A todo A todo lo que se ve en el juego Hace un punto de daño Al comienzo de ronda Por lo tanto Si le hace un punto de daño A la invasora Nos da igual Si le hace un punto de daño A la discípula Se lo come Pero metemos 2 al nexo Si nos hace un punto de daño A la zapadora Como es un 2-3 Lo vamos a aguantar bastante bien Y además Llevamos en caso De que no queramos perder unidades Pues por todo este daño Que vamos a ir haciendo a la mesa Como ya hemos visto Los elixires del hierro Al principio Pues para los tradeos Para aguantar nuestras unidades más Para una dama Que no nos la maten Porque estamos contando con ella Para limpiar la mesa Al comienzo de la próxima ronda Vamos a poder salvar Con esos elixires Y con el ten coraje Gente O sea Es que funciona realmente bien El ten coraje A un aliado herido Que vamos a tener Prácticamente siempre Con la mecánica que tenemos En el mazo Le damos más 3-3 O sea Si tenemos una dama incendiaria Vale Que se ha hecho daño A sí misma Se queda como 3-1 Le damos más 3-3 Tenemos una dama incendiaria 6-4 Que eso no es lo importante Si no es que va a vivir 4 rondas más Haciendo uno de daño A toda la mesa Por lo tanto Si conseguimos salvar Esta dama incendiaria Simplemente con ella Tenemos una gran fuente De daño a la mesa Y a los nexos Vale No lo olvidemos Muy importante Para mejorar nuestros campeones Y si damos un más 3-3 A una discípula carmesí Pues encantada Porque se puede comer Más zapadoras Puede recibir más daño Y también hacer más daño Al nexo Y lo mismo con las avalanchas Vale Cuanto más inflemos Nuestras unidades Podemos salvarlas De estas avalanchas Tengamos en cuenta Que tanto el elixir Que hemos visto Como el ten coraje Como la promesa De coste 4 Que tenemos aquí abajo Vale Todos son ráfagas Por lo tanto Podemos meter la ráfaga Y podemos meter la avalancha De seguido Para limpiar la mesa enemiga Y salvar nuestras unidades De paso que estamos Haciendo daño al nexo Me he saltado la guillotina Noxiana He metido también De relleno una copia Carta muy buena Pues con la mecánica Que llevamos en el mazo Si por lo que sea Estamos teniendo mala suerte No robamos buena mano No tenemos unidades Para convear Tenemos una dama incendiaria En juego O hemos metido una avalancha Y en el próximo turno No tenemos ninguna forma De gastar el mana Y nos sale Esta guillotina gente Podemos gastar todo nuestro mana Para ir matando las unidades De una en una Ya que sabemos Que la guillotina Mata a una unidad dañada Directamente Y nos devuelve Una guillotina fugaz a la mano Por lo tanto Si estamos por ejemplo En una ronda 6 Y no tenemos nada mejor que jugar Y tenemos los 3 manas Para hechizos ahorrados De la ronda anterior Podemos jugar la guillotina Volver a jugarla Y volver a jugarla Y quitarnos 3 unidades Muy molestas Que haya jugado el enemigo Como ya digo Carta muy situacional Pero que en alguna ocasión Nos puede salvar el culete Así que llevamos una copia Vamos con los campeones Gente Swain tiene muy buena sinergia En el mazo He metido solamente una copia Porque quiero dejar Más protagonismo a Sejuani Y Katarina Conveamos muy bien con ella Que ahora vamos a Pasar a explicar todo Está muy bien Por 5 un 3-6 Contemible Que se mejora Cuando hemos infligido 12 de daño Sin estar en combate Normalmente Esto Si jugamos bien las avalanchas En dos rondas Que hagamos daño Vamos a poder mejorar a Swain Y cuando lo juguemos En muchas partidas Obviamente no en todas Vamos a tener muchísimo más De estos 12 de daño Es que Gente si el rival tiene 4 unidades Y nosotros tenemos también 2 o 3 unidades La avalancha ya nos da la mejora Y cuando lo mejoramos Tenemos que al infligir Daño al nexo Vale Swain Aturde al enemigo Más fuerte de la fila trasera Y si consigue golpear al nexo Inflige 3 de daño A todos los enemigos Por lo tanto Está muy bien con las mecánicas Que llevamos en el mazo De hacer daño directo al nexo Swain va a ir aturdiendo enemigos Y si por lo que sea Conseguimos aturdir Todos los enemigos No solo con Swain Ahora vamos a ver más cositas Gente Y pegamos con él Al golpear al nexo Limpiaría toda la mesa Porque hace 3 de daño A todos los enemigos Y siempre pues Podemos aumentar ese daño Con avalancha Rematar con guillotinas Con muchas cosas que tenemos Y bueno gente Por otro lado tenemos a Katarina Vale Que es un coste 3 3-2 Con ataque rápido No es un condicionante Para nuestra victoria Pero nos va a apoyar Bastante en el mazo Sobre todo si conseguimos Mejorarla Ya que vamos a conseguir Preparar el ataque Cuando la jugamos Nos da un filo de la cuchilla Que nos viene muy bien Tiene buena sinergia en el mazo Si por lo que sea En una ronda No hemos conseguido Ni tenemos nada Para hacer daño al nexo Con esto podemos forzar Ese puntito de daño al nexo Para que ese Juani Cuando la bajemos Ya esté mejorada directamente Y además Si por lo que sea Se nos acumula una segunda copia En mano Tenemos un loto mortal de Katarina Que es una carta Que nos va a venir muy bien Ya que hacemos Uno de daño A todas las unidades en combate Que luego pues podremos Rematar con una guillotina O acumular daño Con una avalancha O como ya veréis Tiene sinergia con el auro Que tenemos a continuación Así que es un bosteo Importante gente En el mazo No dependemos de ella Directamente Pero si que nos va A dar bastante flexibilidad Y del auro Que estábamos hablando Vale Se trata de por 6 Un 6-6 Que cuando ataca Aturde a todos los enemigos Dañados Por lo tanto Si tiramos por ejemplo En el turno anterior Estamos contra un élites De demacia O el mazo de abanderados De demacia Que nos tiene en la mesa Llena de unidades 5-5 6-6 Cosas gordísimas Podremos tirar una avalancha Vale en ese turno Y luego cuando juguemos Al auro Al pegar Como todas sus unidades Están dañadas Por la avalancha Que hemos tirado previamente Aturdiríamos a todo Y podríamos pegar Directamente con nuestro auro Que además Si tenemos Swain En mesa gente Y pegamos con los dos Y no tiene nada para bloquear Porque está todo aturdido Vamos a hacer 3 de daño A todos los enemigos Así que pues esa copia También de Swain La vamos a aprovechar Bastante bien Con el auro Y el auro Que en realidad Es que pega Con bastantes cosas Del mazo Me gusta muchísimo Esta carta He metido dos copias De momento me ha funcionado Bastante bien Y a continuación Pasamos a Sejuani Por 6-156 Tiene abrumar Cuando lo jugamos Concede Escarcha y vulnerable A un enemigo Esta ronda Por lo tanto La podemos jugar De varias maneras Gente Para defendernos En una ronda A la que estemos muy jodidos Y nos vayan a pegar Muy duro Todavía no hemos podido Hacer nuestro combo Escarchamos al rival Al enemigo A la unidad Más fuerte Y así evitamos Que nos hagan bastante daño Y luego pues podemos Bloquear a una más débil O si es nuestra ronda De ataque Pues podemos dar Escarcha a un enemigo Al que queramos O bien pues una unidad gorda Para matarla Si tiene 5 de vida O menos O bien una unidad Que tenga muy poca defensa Para buscar Tirar el vulnerable Atacar a esa unidad Y si la unidad Tiene 1 de vida Vamos a meter 4 de daño Con ese abrumar Por lo tanto Conseguir hacer daño Al nexo enemigo Vale Si no está mejorada Y si está mejorada Y hacemos daño Al nexo enemigo Meteremos escarcha A todos los enemigos Por lo tanto Es importante Vale en este caso Si estamos buscando Esta combinación De jugar a Sejuani Mejorada Con escarchar y vulnerable Pues que pegue En primer lugar A la izquierda del todo Porque así haríamos Ese daño con el abrumar Y luego todo el resto De unidades que están Pegando con nosotras Simplemente van a tener Delante oponentes Escarchados Vale ya que al colar El daño de Sejuani A abrumar Meteríamos escarcha A todo Pero como ya habéis visto Podemos buscar Ese daño directo Al nexo De mil maneras Por lo tanto Ir escarchando Es más Si tenemos una dama Incendiaria En juego Todas las rondas Vale que la dama Vaya pegando Un puntito de daño A todo Sejuani en mesa Va a ir escarchando A todo Por lo tanto Vamos a tener Atacantes de cero de daño Vamos a tener Bloqueadores de cero de daño Gente una burrada Tenemos luego Por último He querido meter Dos cartas Por si la partida Se dilata bastante Acabamos llegando Muchísimo al late Podemos tener dificultades Con mazos Que llevan Cosas más tochas Pues llevamos Un leviatán Que cuando lo jugamos Robamos a Swain Está bastante bien En el caso de que necesitemos Un bosteo adicional No Pues el empuje De un campeón más Como solo llevamos Esa copia de Swain Automáticamente Nos lo vamos a poner En la mano Y además es por 8 Un 5-8 Con abrumar Que al comienzo de ronda Inflige Uno de daño Al nexo enemigo Tres veces Vale Este daño al nexo Se traduce En que si tenemos A Sejuani en mesa Tras esos tres puntitos De daño Vamos a escarchar A todos los enemigos Y si ya tuviésemos A Swain en mesa Pues tras esos tres puntitos De daño al nexo Vamos a aturdir A los tres enemigos Más fuertes En cualquier caso Gente Leviatán tiene una sinergia Brutal con ambos campeones Y es muy bueno Y por último Llevamos capitana de asalto Que no podía faltar Tampoco Podríamos decir Que es como el Leviatán De Sejuani Por 8 Es un 7-7 La vamos a jugar En algunas ocasiones Cuando necesitemos meter Alguna unidad Gorda en mesa Nos viene bien Para terminar partidas Pues si el otro No tiene nada Para bloquear Si ya ha gastado el mana O si nos vemos muy apurados Y nos van a pegar Como siempre muy fuerte Y necesitamos un bloqueador Que no vaya a palmar Además al jugarlo Automáticamente robamos A Sejuani Así que ya tenemos ese plus ¿Vale? Pero es que aquí no termina la carta Si encima Tenemos la suerte De que podemos jugarla Con asalto Al jugarla Duplica el poder Y la vida De los aliados del mazo Va a ser más complicado Que la juguemos ¿Vale? Con asalto Porque tengamos en cuenta Que ya 8 de mana Tenemos que gastarlos en ella Pero si conseguimos meter Cualquier daño al nexo Con cualquier otra fuente Porque estemos en ronda 10 Hemos tirado una zapadora Porque hemos tirado un filo Y le hemos hecho daño A la estructura Porque tenemos un Leviathan En juego y ha hecho daño Porque tenemos la dama incendiaria Y también ha hecho daño Al inicio de la ronda ¿Vale? Si conseguimos jugar Gente Esto con asalto O sea Imaginaos Todas las unidades del mazo Con las mecánicas Que ya he estado explicando Con el doble de poder Y el doble de vida Eso quiere decir Que aunque estemos En una partida de late Las discípulas Las vamos a jugar siempre Como 4 o 6 Por lo tanto Pueden sobrevivir Mucho más al daño Y pueden hacer Mucho más daño al nexo Las invasoras Serían 6-2 Por lo tanto Es que incluso No morirían Ni frente a nuestras avalanchas Y tendríamos Mucha más capacidad De abrumar Las damas incendiarias Gente Sobrevivirían Un montonazo de rondas Con ese doble de vida Y ataque Y en general Es que es un bosteo Brutalísimo Brutalísimo Para todas las unidades Aquí tendríamos un 12-12 Es brutal gente Estamos por ejemplo Pegándonos contra el monstruo marino Que creo que es de lo que tienen Los bichacos más gordos del juego Metemos una capitana al asalto Y de repente Se equiparan las fuerzas Porque también tenemos bichacos Solo llevamos una copia Como ya digo Es una carta muy situacional No queremos robarla de mano inicial Ni queremos que nos salga En los primeros turnos Al igual que Leviathan Por eso solo una copia De cada gente Pero hay que meterlas Porque nos puede dar Un bosteo muy interesante Y nos pueden quedar Partidas muy bonitas Y darle la vuelta A situaciones muy extremas Creo que me he enrollado Más de la cuenta El mazo en papel Pinta muy bien Pues vamos a verlo en la práctica En unas clasificatorias Gente Go Bueno gente Vamos con Sejuani A ver que tal Lo hacen clasificatorias Con este mazo De escarchas Aturdir daño Y nos encontramos Pues el mazo Del que fue el primer master De esta season Mazo bastante meta Muy sólido Se está viendo muchísimo A ver como lo podemos hacer A ver como lo podemos hacer Ten coraje Lo podríamos incluso guardar Para la dama Para mantener daño en mesa Durante bastante tiempo Zapadora 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 A ver si robamos algo Tenemos dos opciones de robar Tanto ahora En la de Mulligan Vaya por Dios Como en esta Dora Vaya por Dios Bueno A las malas A ver si robamos ahora Alguna unidad A la que le podamos meter Ese puntito de daño Tío La 3-1 con aguante O la discípula A poder ser Bueno Saboteadora Pues vamos a tener que jugar con eso Vamos a meter esto abajo Vale Perfecto Realmente ese tradeo Es lo que más me puede interesar Nos quitamos de comer 3 No hacemos 2 Y a ver si robamos algo Para poder combiar Con la zapadora Si no jugamos ya la dama Pues vamos a jugar dama Sabemos que estamos contra un mazo Que más sea muchísimo Vulnerable Ok De momento hacemos un puntito de daño Ya nos sirve para ir mejorándose Sejuani Y Swain Que estaban muy atascadas Sejuani Ronda 4 Se lo hemos pegado una vez Estaban muy atascadas Y realmente aquí gente Siendo el mazo que es Y teniendo un pollo Esto es súper arriesgado Pero me la voy a jugar A que saca otra unidad Uff Uff loco Uff loco Esa Miss Fortune Tiene que pegar Y ahí es cuando nos hace el tradeo Bastante bien parados hemos salido Estaba muy jodida la cosa Como a Swain 15 ya Podríamos tratar de obligarle A bloquear Y si no meter una cata Si no podríamos meter una cata Y tener ya ese Preparar el ataque Es que no tenemos daño al nexo Tío No tenemos Pero si que en la próxima Podría meter una zapadora Para aturdirle algo Venga vamos Vamos a bajarlo Saca los planos Bastante épica la música Lol Vale pues ahí tenemos Ah no Ninguno de estos Nos puede bloquear Tiene que bloquear con Miss Fortune Si o si What 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 Por qué Por qué Por qué Por qué Por qué Por qué No lo entiendo O sea Miss Fortune puede bloquear Vale GG Bueno gente Vamos rápidamente Con otra clasificatoria Que la verdad Es que el anterior No se ha podido ver Demasiado el mazo O sea Yo sé que Swain tiene temible Pero tanto como para una reenición A ver si podemos jugar Algo con ese Juani Otra vez tío Piratillas Canplan Miss Fortune Puede tocar algo más variado Toma ese Juani A la mano Realmente Con la cantidad de daño Que nos pueden hacer Al inicio Es que no quiero nada A ver si podemos jugar Esta vez las unidades De coste 2 Vamos a sacar un pollete Quiero discípulas Quiero Zapadoras Pero zapadoras Necesitamos Convearlas Con discípulas Aunque sea con Al abrumar Qué rabia Otra vez que tenemos Turno 1 Para pasar directamente Y no nos tocaba A nosotros pegar Que no siempre Robamos coste 1 Vale Ya nos hemos asegurado Que por lo menos Ha pegado ahí una Vamos a guardar Esa mana Lo puedo utilizar En un momento dado Con la avalancha Pasamos Zapadora Con el pollete No es lo mejor A ver si robamos Alguna unidad Vale Una discípula carmesí Thank you Encima viene con más uno Una avalancha Aquí gente No me parece demasiado No tiene demasiado Mesa Son solo dos unidades Miss Fortune No la mataríamos No tenemos nada Para rematar Va a hacer dos de daño Al nexo Solo tiene uno De mana Por lo tanto Cartas de salto No va a poder activar ahí Y el pollete Pues va a bloquear Para evitar Que nos comamos dos Vale Fuera Barrilete Trae discípula Podría no meter Doble discípula Con la avalancha Pero vamos a buscar Daño directo Es importante para Swain Es importante para Para Sejuani Mejoran los dos Vale Aquí sí que podríamos Jugar una avalancha O podríamos seguir Estirando Podríamos seguir Estirando Vamos a meter otra Discípula Vamos a seguir Estirando Igual estoy Estirando demasiado Pero sí que es un mazo Que la verdad Necesita estar pegando Constantemente Y tener mesa Entonces Tampoco quiero Tirar una avalancha Demasiado pronto Siendo que no tengo Nada para terminar Mis fortune Si tuviésemos La que hace uno De año Como ya he dicho Pues sí Es que no me desagrada Nada Que se quede el 3-4 Tiene 4 aquí Vamos a acabar Ronda Vamos a acabar Dama Vale Ahora sí que podríamos Tirar la avalancha Y luego con la dama Terminar de limpiar Ese es el ataque Vale Le sigo contando Para mis fortune Eso ya tiene un poco Más de sentido No pega al final Ha visto que podíamos Bloquear Y le haríamos daño Al nexo No le ha interesado Supongo que va a jugar Algo ¿No? Pero es que entonces No voy a poder tirar La avalancha Luego Lo tengo que tirar ahora Para terminar De limpiar la mis fortune Creo que va a ser El objetivo principal Ni daño al nexo Ni nada A avalancha Podría tirarse Aguante Por lo tanto Esto se quedaría 2 Y luego no la limpiaríamos Esto sí lo limpiaríamos Vamos a ver Vamos a ver Si no tiene que dar aguante A todas las unidades A ver si entra Y puede buscar ahí Terminar de rematarnos Todo Pero Wow Wow Esto creo que se ha puesto Ya gordete Soy en esta arriba Ya Y se juega Ni 3-5 Que dolor Tío Nos vamos a matar Un montón de cosas Podemos jugar Si acaso La dama Después Vamos a meter A perder el filo Pero podemos pegar Dos veces Ahora Wow A ver que nos tumba Vale Una de cípulas Nexo Ok Bueno Otra más Se viene Nice Menos mal Gente Que no he jugado La dama Podría haber muerto Menos mal Al final Ha salido bien La cosa Y todo Vale Esto lo vamos a perder Ya Así que Quiero hacer daño Al nexo Si o si Podemos matar A Miss Fortune Con Sejuani O podemos matarla Luego con la dama No sé que sacará Luego igualmente Vamos a meter A Sejuani Que creo Creo que nos va a dar El daño directo ¿No? Porque la vamos a atacar Tenemos a Brumar Creo que nos va a dar Daño directo al nexo Vamos a guardar La dama Para después Si necesitamos Limpiar alguna cosa O para combiar Con el auto Vale Vamos con esto Esto lo dejamos Para bloquear Muy importante Ese daño Quitarnos de ahí A Miss Fortune Gunplank Si jugamos esto En la próxima ronda Y en la que nos toca pegar Jugamos el Auroc Vamos a poder hacer Pupa Saboteadora No queda más remedio Vale Ahora seguramente nos va a pegar Para intentar rascar Algo de daño No sé si bajará Alguna otra unidad Necesitamos la dama La zapadora Nos daría daño Bueno igual Nos podemos Nos podemos Apeñar con la zapadora Va a pegar otra vez Y la zapadora Si que puede bloquear La dama Y el problema Es que Con la dama Activamos Activamos a ese Juan Y podemos jugar las dos Si no La zapadora Pues que le den Es muy importante Jugar la dama Para tener todo aturdido Vamos a meter esto primero Por si tuviese daño A la mesa Que el imperio Esté orgulloso Solo los más fuertes Sobreviven Pip, pirip, pirip No sé, Juanita Aguanta Está complicado No, Gunplan, tío Madre mía Madre mía Va a pegar con Agurumar A ver Me imagino que pegará Por supuesto O sea, yo me imagino Que va a pegar No quiero jugar La dama todavía Por si tuviese Para hacer daño Y me la puede matar Con el barril Vamos a bajar esto Para bloquear Otro barrilete Buah, tío Gunplan no se lo puede mejorar De ninguna de las maneras Pero me puede tirar Un parlamento A la dama Vamos a ver si pega Vamos a bloquear Cosas gordas También quiero enemigos dañados Hay que tenerlo en cuenta Esto me interesa Que esté dañado Y esto me interesa Que esté dañado Y que entre menos daño Vale Podría haber bloqueado Sejuani Alguno de los dos Dos Pero con dos barriletes Ahí no me fío Ya sé que esto se activa Al comienzo de ronda Pero Un parlamento Me dejaría uno Y me mataría a mí mismo Así que no Espero que no sea un parlamento Tío Porque nos la tumba ahora Nos rompe, eh Nos rompe He intentado hacer daño A dos unidades clave Pues para poder Al menos jugar el auroch Pero si tiene un parlamento Nos rompe muchísimo O sea De ser esto un GG Buf 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 Loco Buf, loco Esto es un poco arriesgado Pero vamos a intentar entrar Vamos a intentarlo Gente Oh Entran dos Si esto se queda así Nos va a servir Podríamos haber asegurado Con el aturdir Pero es que no sé Lo que hubiese jugado luego Vale ¿Cómo está la cosa, loco, eh? ¿Cómo está la cosa? Juane Permíteme que te meta una colleja Que necesitamos esos dos de daño Uh GG, gente ¿Cómo ha estado la cosa? Hasta el último momento, eh Ha habido ahí Varias veces En la partida En la que teníamos Dos caminos Por los que seguir No sé si he cogido el más óptimo He cogido el que más me ha llamado Pero bueno, ha resultado en victoria ¡Aplastadlos! Bueno, gente Hasta aquí el vídeo de hoy Con este mazo de Sejuani a la cabeza Seguido de Kata y Swain Espero que os haya gustado Si es así No olvidéis dejar vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos Nada relacionado con este juegazo Que es Legends of Runeterra Ya sabéis que cualquier cosa Peticiones, sugerencias Lo que queráis Me lo podéis dejar como siempre Aquí abajo en la caja de comentarios Que ya sabéis que siempre os leo Y trato de contestar Cuando me es posible Por lo demás Ya sabéis que podéis seguirme En mi Twitch Yugo con tres y Barra baja tv Y gente Buenas noticias Parece ser que próximamente Voy a tener internet en casa Por fin Por lo que se acabaron los directos Modo Minecraft Con píxeles Que todo va a tirones Así que esperemos Que esté solucionado próximamente Y poder estar streameando Ahí con todos vosotros Otra vez a tope A Full HD 4K Además ya sabéis que podéis seguirme En mi Twitter Arroba YugoBains con tres y Y dicho todo esto Señores Me despido Y hasta la próxima Adiós